Bueno, ahora sí, ya nos desentumimos un poquito, las rodillas tan buenas de nuevo. Entonces, como ya decíamos, previo a la pausa musical, pues entonces ahora sí, vamos a escuchar la segunda prédica de esta tarde, estamos animaditos todavía, se siente la alegría, se siente la alegría, qué bueno, pero entonces ahora vamos a escuchar la alegría en otra versión, ¿verdad? Qué lindo, la alegría en otra versión, precisamente esa alegría que sentimos al compartir y como ya habíamos anunciado, pues nuestro amado párroco, Monseñor Víctor Masaya, pues es quien tiene a su cargo esta prédica, una vez más se deja utilizar por el Señor un instrumento muy amado y muy especial y que invitamos a que venga con nosotros acá adelante y ustedes todos a que se unan para que juntos podamos pedir al Señor una nueva infusión de su Espíritu Santo para que, bueno, nos acompañen esta tarde y sea Él quien dirija estos minutos. Mi pensamiento eres tú, Señor, 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 Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, Me has dado amor, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, Me has dado cariño, Me has dado amor, Gracias, Señor, Gracias, Señor, por su vida consagrada a ti, al servicio, Gracias, Señor, Jesús, porque Él comparte en cada instante lo que tú le has regalado, Señor, Gracias, Señor, por su alegría constante, En este momento, Señor, En este momento, Señor, te presentamos a este hijo amado tuyo, Para que tú lo acojas en este momento, Para que, así como Él te dio ojo sí para ser tu instrumento en este momento, Señor, Tu Santo Espíritu se apodere de Él en este momento, Infúndelo de tu gracia, Señor, Sé tú, Señor, quien haga a través de sus labios, Bendícelo, Señor, Protégelo, Llénalo de tu gracia, Desde ya, Señor Jesús, Te damos gracias infinitas por lo que sabemos que tú haces a través de Él, Por lo que vas a hacer en esta tarde, Gracias, Señor, Porque tú también te quedaste con nosotros, Lindito y alabado seas por siempre, Señor. Porque tú me has dado la vida, Porque tú me has dado el existir, Porque tú me has dado cariño, Me has dado amor. Bien. Muy buenas tardes también de parte mía a todos ustedes. Estamos siguiendo con el tema. El tema de hoy va a ser el tema de la alegría. El Santo Padre ha estado recalcando durante todo este año de pontificado la necesidad de que el cristiano sea alegre, alegre en todo lo que hace. Por eso nosotros estamos alegres cuando nos quedamos aquí. Por eso decimos yo me quedo, Porque mi alegría es Cristo. Y si mi alegría es Cristo, Cristo está aquí, No me importa. Al revés. Me alegro mucho de quedarme. Por eso el primer tema tan hermosamente expuesto, Ha sido la alegría del servicio. Porque en el servir tiene que haber alegría, Y el cristiano tiene que estar alegre cuando sirve. Y eso es lo que nos han expuesto. Y también todo cuanto hace. Hoy ahora vamos a tocar el tema del compartir. El tema de compartir porque hoy también vamos a ver como Jesús nos va a invitar a nosotros durante la celebración litúrgica. Primero nos va a servir, Nos va a lavar los pies, Nos va a invitar a servir también a nosotros, Pero va a servir a la mesa, Va a instituir hoy, Hoy se instituye ese admirable sacramento que es el sacramento de la Eucaristía. Esto es mi cuerpo, Esta es mi sangre. Nos compartió lo mejor que tiene, Nos compartió a él mismo. Por eso hoy vamos a hablar de la palabra compartir, La alegría en el compartir. Compartir es, Vamos a decir así, Es repartir, Es dividir, Es distribuir, Eso es compartir. Pero, Aquí compartir, No es tanto lo que uno tiene. Tenemos que aprender a compartir lo que nosotros somos. Por tanto, Voy a inventarme una nueva palabra. Hay que aprender a compartirse. Tenemos que aprender a compartirnos. Eso es repartirnos a nosotros. No solamente lo que tenemos, Sino también sobre todo lo que nosotros somos. Porque el compartir, No es algo que viene desde que nacemos. El niño pequeñito, Lo menos que hace es compartir. Ustedes lo saben, Porque han tenido niños, Saben muy bien que un niño lo que menos va a compartir, Es su juguete. Tú estás jugando con cinco juguetes, Y el niño le toca el juguete que no está usando, Y ese es el que se va, Va a llorar por ese. No comparte, No venimos con ese software desde dentro. No venimos con eso, Para compartir el cariño de los padres, El amor de los demás. No venimos con eso, No venimos a compartir la merienda. Nada de eso viene dentro de nosotros. Entonces tenemos que aprender a educarnos en eso. Tenemos que aprender a compartir. ¿Compartir con quién? ¿Con quién debemos compartir? Con el que más lo necesita. ¿Y quién es el que más necesita? Yo mismo. Yo soy el primero que necesita compartir. Nosotros queremos muchas veces que el compartir es, Porque los demás necesitan. Así que voy a ser generoso, Y voy a dar por los necesitados. El primer necesitado somos tú y yo. Y somos lo primero que nos morimos, Si no comenzamos a compartirnos. A darnos. A repartirnos. Eso es importante. Porque a fin de cuentas, Eso fue lo que hizo el Señor. Y hay una gran alegría en el compartir. Porque en el compartirnos, Uno que tenía solamente, Ahora somos todos que tienen. Y así más. Cada vez vamos siendo más lo que tenemos. Y esa es la dinámica de una buena convivencia. Porque cuando más se tiene, Cuando más se da, Cuando más se tiene. Cuando más se comparte, Más se tiene. Hay una gran riqueza en esto contenida. ¿Y qué podemos compartir nosotros? Bueno, podemos compartir los bienes. Podemos compartir la suerte. Podemos compartir el destino. Podemos compartir el tiempo sobre todo. Tenemos que compartirnos nosotros mismos. Un agricultor. Un agricultor. Que ganaba todos los premios. De la feria del maíz. Todos los años ganaba el premio. Y se le acercaron a entrevistarlo. ¿Cuál era el secreto que tenía? Para ganar todos los años. La feria del maíz. ¿Cuál era el secreto que tenía? Y él decía. Ah, mi secreto. Es que la semilla de mi maíz. Yo se la reparto. Y la comparto con todos mis vecinos. Y dice. ¿Cómo? Pero usted. Entonces. Gana el premio. Y aún así. Le regala a los demás. La semilla de su maíz. ¿Cómo es eso? Y le dice. Pero es que. No entienden. El viento se lleva el polen. Del maíz. Si mi vecino cultiva. Un maíz malo. El viento me lo va a traer a mí. Y me va a dañar mi cosecha. Así que. A mí me conviene. Que mi vecino también esté bien. Que tenga buen maíz. Porque solamente así. Puedo yo también. Tener buen maíz. Y eso es una gran enseñanza. Eso es una gran enseñanza. Para entender. La importancia del compartir. Y cuánto me bendice. A mí. El compartir. Esa es una de las enseñanzas. Que a mí más me ha gustado. Porque refleja. Que el compartir. Es una regla. Que debe regir. Nuestro diario vivir. Debe regir. Como lo regió. El diario vivir. De las primeras comunidades. Las primeras comunidades. Compartían. Y nadie. Pasaba. Necesidad. Y me conviene a mí. Que yo esté al lado de personas. Que no pasen necesidad. Porque. Yo no puedo estar bien. Alrededor de gente. De gente que no esté bien. Y que yo pueda estar tan campante. Así. Que yo pueda estar así. Como si nada. Alrededor de personas. Que están mal. Aquí. Hay algo que no va bien. Por eso. Compartir. Es lo primero que Jesús. Nos va a pedir hacer. Y con alegría. Y cuando no compartimos. Va a venir la. Tristeza. Jesús. En el capítulo. Diecisiete de Marcos. Diez de Marcos. Se encontró. Con un joven. Con un joven rico. Se acuerdan la palabra. Se acercó. A Jesús. Y le dijo. Que tengo que hacer. Le atrajo. Le atrajo. A ese joven rico. Que tenía mucho dinero. En el bolsillo. En la cuenta bancaria. Tenía mucho dinero. Era muy rico. Pero le atrajo. Como era Jesús. Le atrajo. La manera de ser. Que tengo que hacer. Me gusta eso. Que tu ofreces. Que tengo que hacer. Para tener la vida eterna. Y cuando comenzaron a hablar. Hubo una pregunta. Que le hizo. Me falta aún. Cuando ya creía. Que era el mandamiento. Que no mandamiento. Que más me falta. Me falta. Y esa es la pregunta. Que se hace. El hombre de hoy día. El ser humano. De hoy día. Se hace la pregunta. Que más me falta. Mi vida no está llena. No conocemos mucha gente. Que la vida no está llena. Y le dicen. Que más me falta. Que me falta algo. Pero yo estoy en la iglesia. Voy a tal grupo. Voy a todos los grupos. Voy el lunes. A tal comunidad. El martes aquí. El miércoles aquí. El jueves aquí. Que más me falta. El domingo a misa. Voy acá. Voy a todos los lugares. Que más me falta. Es una pregunta. De alguien. Que no tiene. La vida. Aún. Llena. Y quisieran saber. Lo que deben hacer. Pero en el fondo. Abren un solo oído. Y el otro lo tapan. Porque tienen miedo de oír. Que le dijo Jesús. Al joven rico. Jesús. Primero. Fijando en él. Su mirada. Le amó. Y le dijo. Una cosa. Te falta. Una sola. Ya que hiciste noventa y nueve. Ya. Estamos llegando. Una sola. Te basta. Anda. Cuando tienes. Véndelo. Y dáselo. A los pobres. Y tendrás. Un tesoro. En el cielo. Y luego. Ven. Sígueme. Y ahí. Vino. La tristeza. Jesús. Le hace una invitación. Al joven rico. A cambiar. El amor. Por la riqueza. Al amor. Por Jesús. Y el joven. No estaba. Dispuesto. A dejar de mirar. Sus. Cuantos. Bienes. El joven. No estaba. Dispuesto. Dejar de mirar. Todas. Sus. El joven rico. No sabía. Que pobre. Y el joven rico. No sabía. En. Que en que persona. Tan rica. Podía convertirse. Si lo vendía todo. Y lo daba a los pobres. Y era libre. Era una persona libre. Esa libertad. No lo vale. El oro. Entero del mundo. Por eso. De ese encuentro de Jesús. Con el joven rico. Ambos salieron. Tristes. Ambos salieron. Tristes. Jesús. Por un lado. Estuvo triste. Cuando se fue el joven rico. De ver un corazón cerrado. Que lo alejaba. Del cielo. Vio un corazón. Que no estaba dispuesto. A caminar hacia el cielo. Vio un corazón. Que no estaba dispuesto. A amar a Jesús. Tal como. Él. El joven. Lo necesitaba. Y el joven. Triste. Porque. No se. Se vio con la pobreza. De no saber compartir. No supo. No supo. Compartir. Lo que tenía. No supo. No supo. Perdió la alegría. Porque se negó. Entregarle. A Dios. Toda su libertad. Y todo lo que Dios. Le invitaba a tener. Y entonces. Por esto. De ese encuentro. Hubo tristeza. En la tristeza. Nace del corazón. Que le niega a Dios. Lo que Dios le pide. Oye lo que dije. La tristeza. Viene. Cuando. Tú le niegas. Y yo le niego. A Dios. Lo que. Él. Me pide. Cuando a mí. Me falta. La generosidad. Para sembrar la alegría. En los demás. Compartiendo. Ese es el compartir. Y por esto. Entonces. Definitivamente. Un amor. Desordenado. Por los bienes. Enferma el corazón. Y enferma la alegría. La daña. Es capaz de. Secar la alegría. Por tanto. Aquí. Venimos primero. Alguien que ha sido. Generosísimo. Como Dios. Y venimos aquí. A recibir de Dios. Todo cuanto. Él quiere darnos. Y la alegría. Es fruto. De compartir. Y de responder. A esa llamada. Al Señor. Que cada uno. Desde su estado. Ha recibido. Cada uno. Tiene una llamada. Y tiene que aprender. A responder. En cambio. La tristeza. Viene. De. La no generosidad. Con Dios. El no desprendimiento. La excesiva preocupación. De mí mismo. De mis cosas. De mi salud. De mi futuro. De mis tonterías. De mis pequeñeces. Cuando estoy mirando. Solamente. Yo. Yo. Mis cosas. Olvidándome. De aquella que dan vida. Cuando estoy mirándome. A mí. Preocupándome. De salud. Estoy preocupándome. De mi futuro. Estoy preocupándome. De la verja. Para acá. No. Ya no sé. Pero de aquí. Para acá. Punto. Eso es lo que enferma. Y eso es lo que llena el corazón de tristeza. Por eso. Si buscamos ahí. En ese. En el compartir. Allí. Vamos a encontrar. La causa. De nuestra tristeza. Y definitivamente. Vamos a encontrar. El remedio. Para ello. Vamos a encontrar. En el. El remedio. De nuestra tristeza. En que tenemos. Demasiadas cosas. Que no hemos compartido. Y que no nos dejan. Experimentar. La alegría. Y la libertad. Demasiados agobios. El Señor. Constantemente. Dice. No se agobien. No se agobien. Del mañana. Porque se preocupan. Hombres de poca fe. Porque han tenido miedo. Y así. Y así. Siempre está diciendo. Porque tienen miedo. Porque los agobios. Es que no somos libres. Estamos mirando demasiado. Lo que todavía tenemos. Y estamos olvidando. Todo lo que Dios tiene para darnos. Y entonces. Por esto. Perdemos de vista. Lo mucho. Por lo poco. Y perdemos de vista. Toda la gran riqueza. Que tiene el Señor. Para nosotros. Y eso no solamente a nosotros. A nivel mundial. Es lo mismo. A nivel mundial. Vemos nosotros. La tecnología. Cómo crece. Más productividad. Más riquezas. El producto interno. Siempre creciendo. Las naciones. Cada vez más ricas. Y cada vez hay. Más pobreza. Cada vez hay. Más diferencia. Entre los ricos. Y los pobres. En el mundo entero. Cada vez se alejan más. Van pasando los años. Y uno piensa. A lo mejor un día. Van a hacer todo. Vamos a estar en bienestar. Jamás. Más. Estamos caminando. Que los ricos. Son cada vez más ricos. Y los pobres. Son cada vez más pobres. Acumulando más. Y más. Y más. Y los otros. Cada vez menos. Y menos. Y menos. Y eso choca. Eso choca mucho. Porque entonces. El encuentro entre las naciones. No se puede dar con alegría. Porque el encuentro de las naciones. Es el encuentro. De una nación. Que tiene demasiado. Y que no comparte. Con una nación. Que necesita. Y que no encuentra. Quien le dé. Y en ese encuentro. De naciones. No puede haber alegría. En el mundo. También a nivel nacional. Ocurre algo parecido. A nivel nacional. Es lo mismo. En la República Dominicana. La República Dominicana. Se enorgullece. De ser. Uno de los países. Si no. El primero. De los países. En América Latina. Con mayor crecimiento. En el Producto Bruto Interno. En la riqueza. El país que más crece. Oigan esto. Pero es uno. De los. Tres únicos. Países. En el que la pobreza. También está en aumento. No choca eso. Hay más riquezas. Y hay más pobreza. Que tendrá esto que decir. La palabra. Que tendrá la palabra. Compartir. Que decir. A la vida nacional. Nuestra. Tenemos que preguntarnos. A nosotros. ¿Por qué? Porque. Los que tienen. Y los que no tienen. Salen de cada encuentro. También tristes. Los que tienen. Que no han compartido. Salen tristes. Por no tener la libertad de compartir. Y los pobres. Salen tristes. Porque no tienen una mano. Que les ayude. Y siempre. La están esperando. Siempre que salen al encuentro. Salen al encuentro. Con la esperanza. De una mano. Que se les va a atender. Por eso. Que quiere decir. La palabra. Compartir. Como puede haber un país. Una región. O un mundo lleno de alegría. Cuando lo que está ocurriendo. Es que. El joven rico. Se va triste. Y Jesús. Se queda triste. Porque los pobres. No tienen. El compartir alegre. Del joven rico. Esa parábola. Es la parábola. Que Dios le habla. Al mundo entero. Al país. A la región. A mi casa. A lo mejor. A mi corazón. Quien sabe. Aquí tenemos que dejarnos. Poner mentiolé. Se sabe que el mentiolé pica. Pero pica cuando está herido. Si usted se pone mentiolé. Donde no hay herida. No pasó nada. Pero si hay herida. Pica. Y por eso. Tenemos que dejar. Que el mentiolé del evangelio. Nos toque. Para que si pica. Por algún lado. Que cure. Que cure. No por sufrir dolor. Sino para curar. Para que podamos. Curar. De verdad. Entonces. Los pobres. Tienen su manera. De compartir. Entre ellos. En el mundo de los pobres. Es muy hermoso. Yo recuerdo. Cuando estaba viviendo. En Roma. En la calle. Santa María de Igoti. Allí estaba viviendo. En una casa de religiosas. Esas religiosas. Tenían en la mañana. Siempre. Una repartición. A los. Sin techo. A los hombres. Tenían una repartición. De unos. Bocadillos. Que eran con carne. Eran tremendos. Bocadillos. Y en la mañana. Todas las mañanas. Esas monjas. Estaban repartiendo. Repartiendo. Y venían a la fila. De los. Que estaban. No se crean. En naciones como. Y en ciudades comunitarias. Una gran cantidad. De personas. En la calle. Necesitan. Y recuerdo. La sorpresa. Con la que se quedó. Una religiosa. Cuando llegaron. La fila. La fila. La fila. Y al final. Un sándwich. Y dos personas. Siempre pasa eso. O sea. Dos personas. Y un sándwich. La mujer. La monja. Se queda así. Se la va a dar. Y entonces. El penúltimo. Le dice a la monja. Hermana. No. Hermana. El. Tiene más hambre que yo. Desele a él. Y fue. Y fue chocante para ella. Porque entre ellos saben. Quien es que esta peor. Y le dijo. El tiene más hambre que yo. Desele a el. Que el tiene más hambre que yo. Yo no se quien hace eso de nosotros. Yo pase. Yo estaba primero. Así que. Pero. Y si uno. A lo mejor. Lo he ido contando. Poco a poco. Como se da cuenta. Para estar seguro. De que. Allí. Y ese dijo. No. Desele. Y la monja. Se quedó sorprendida. Se lo dio. Y después. La monja. Se quedó mirando. Todavía. Observándonos. Y después. Cuando cerró la puerta. Le dijo. Y llamó al otro. Se sentaron en la cuneta. Y él. Agarró el sándwich. Y se partieron el sándwich. Entre los dos. Y los dos comieron. Donde hay poco. Siempre hay para compartir. Los pobres. Tienen una riqueza. Para compartir. Que nosotros. Deberíamos aprender. Por eso. Es bello. Cuando. También Dios. Vemos que tiene su. Modo de compartir. O sea. Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo. En este. En esta. El mensaje de Cuaresma. En el mensaje de Cuaresma. Lagreen mano. Se acuerde. Juan Pablo. Pues conocéis Dice 2 Corintios 8 y 9 Pues conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo El cual siendo rico por ustedes se hizo pobre A fin de que se enriquecieran con su pobreza Fíjense la palabra de San Pablo que fuerte El siendo rico por ustedes se hizo pobre A fin de que se enriquecieran con su pobreza O sea hay una fuerza aquí del contraste en lo que está diciendo Que dice que Jesús nos invita a ser ricos siendo pobres como Él Negando nuestra posibilidad de ser ricos en las riquezas Y aprender a ser ricos en Dios Aprender a tener la riqueza Y a quien no le gustaría Yo no sé, a más de uno seguramente se le ha ocurrido Más cuando tiene, cuando ha tenido O cuando ha tenido un pleito con los hermanos en medio de una riña Cuando hay dinero de por medio Y dice está bueno, voy a soltar todo y ya me voy yo para un convento Lo que sea, más de uno habrá pensado A quien no le gustaría ser capaz de tener la valentía De renunciar a todas sus cosas para ser libre A quien no le gustaría Y dice sí, sí padre, tú no lo que pasa es que no sabe lo que estoy pasando yo Se nos va la poesía Nos atrae la idea Pero se nos va la poesía Y la desechamos como demasiado romántica Por la excesiva confianza que tenemos en lo que tenemos Tenemos demasiada confianza en nuestras posesiones No es posible A veces suena como imposible Y es difícil, pero Voy a hacer un cuento importante Una historia Había una vez Una mujer millonaria Que tenía una mansión Tenía una muchacha de servicio Que era su mano derecha Una mujer muy humilde Y tenía un jardinero también Entre otras personas Pero un día Se murieron las tres La mujer La muchacha de servicio Y el jardinero Los tres se murieron a la vez Fueron allá arriba Al cielo Y fueron destinados cada uno Los montaron en el autobús Allá en el cielo hay un autobús Que lleva a cada uno A su mansión Entonces la mujer rica La muchacha de servicio Y el jardinero Montados en la guagua Y de repente Llegan a una avenida Donde está llena de mansiones Inmensas Unas mansiones Unas casotas Y la señora dijo Seguramente Como allá abajo Seguramente Me toca Seguro A mí una de estas De las que me toca Y cuando se para el autobús Y mencionan el nombre De la muchacha de servicio La muchacha de servicio Se bajó Y dice Bueno si eso es a ella Ya verá No que me toca a mí Y sigue el autobús Y el autobús sigue Y las casas Como que van Bajando de nivel Y ya las casas Son ya No son mansiones Que son casitas ya Y dice Bueno Y entonces Allí se para Y la mujer Que está ahí Esperando Llaman al jardinero Y dice Ah Se baja Y dice Lo que pasa Que las nuestras Tienen que estar De otro lado Para no avergonzar A esta gente Seguramente Y el autobús Sigue todavía Y cuando siguen Las casas Se van poniendo Peor Y peor Y hay casas De tartaladas Y ya la mujer Está preocupada De ver que llega Hasta el fin Y allí llega Hasta las casas Que están de tartaladas Y cuando se para Y mencionan Y mencionan El nombre La mujer Se riega Un momento Revise eso Tiene que haber Un error Seguramente Tiene que haber Un error Siempre Vivo en una casa Tan cómoda Y como usted Ahora Me va A poner una casa Así Revise bien eso Tiene que haber Un problema Con esos documentos Y el ángel Que tenía Su supercomputador Celestial De una vez Comenzó a verificar Y le llegó El mensaje Y le digo Señora Me acaban De dar el mensaje Lo que pasa Es que aquí arriba Se construyen Las casas Con los materiales Que usted envía Desde ahí abajo Y eso fue Lo que pudimos hacer Con los materiales Que usted envió Solamente eso Así que Ese es su lugar Interesante Sería bueno Examinar Que nos mandaran Fotos de ven De cómo va La casa Nuestra Allá arriba ¿Qué le parece? De vez en cuando Sería bueno Que nos mandaran Una foto De cómo va Y dice Ay mi madre Tengo que poner Un poco más Un whatsapp O algo Un tipo de mensaje Que me digan Ush Hay que meterle Más aquí Hay que meterle Más Sería bueno Porque si no De otro modo Nosotros Podríamos Caer En un Tremendo Gancho El Papa Francisco Decía Estas palabras Dijo así Nunca he visto Un camión De mudanzas Detrás de un Cortejo Fúnebre Nunca Pero existe Un tesoro Que podemos Llevar Con nosotros Un tesoro Que nadie Puede robarnos Que no es Lo que hemos Ahorrado Sino Lo que le hemos Dado A los demás Que palabras Que palabras Tan ciertas Y que Que parecido Con lo que nos Está diciendo Esta enseñanza El compartir Nos enriquece Y es capaz De alimentar Una riqueza En donde la polilla No puede corroer En donde nada Puede dañar En donde nadie Nos puede quitar La teoría Esta de la retribución Lo que Lo que en la tierra Hiciste Lo recibirá En el cielo Se habla A veces Y la Biblia Lo menciona Interesante El pasaje De De Lucas 16 Dice La palabra Era un hombre rico Que vestía De púrpura Púrpura y lino Y celebraba Todos los días Esplendidas Fiestas Y uno pobre Llamado Lázaro Que echado junto A su portal Cubierto de llagas Deseaba hartarse De lo que caía De la mesa del rico Pero hasta los perros Venían Y le lamían Las llagas Sucedió Pues que murió El pobre Y fue llevado Por los ángeles Al seno de Abraham Murió también El rico Y fue sepultado El seno fue llevado Al seno Fue sepultado Entrando en el Hades En el país De los muertos Entre tormentos Levantó los ojos Y vio a lo lejos Abraham Y al ángel En su seno Y gritando Dijo Padre Abraham Ten compasión de mí Y envía a Lázaro Que me moje En agua A la punta De su dedo Y refresque mi lengua Porque estoy atormentado Por esta llama Pero Abraham Le dijo Hijo Recuerda que recibiste Tu bienes Durante tu bienes Y Lázaro Contrario Sus males Ahora Pues Él es aquí Consolado Y tú Atormentado Y además Entre nosotros Y ustedes Interpone un gran abismo De modo que Lo que quieran pasar De aquí Ustedes no puedan Y de ahí Puedan pasar Donde nosotros Replicó Con todo Te ruego Padre Que le envíes A casa de mi padre Porque tengo cinco hermanos Para que le dé testimonio Y no vengan ellos También A este lugar De tormento Les dijo Abraham Tienen a Moisés Y los profetas Que les oigan Él les dijo No padre Abraham Sino que si Algunos de los muertos Va donde ellos Se convertirán Le contestó Si no oyen a Moisés Y a los profetas Tampoco se convencerán Aunque un muerto Resucite Palabra Del Señor La parábola Del rico Y Lázaro Fuerte parábola A mucha gente Le inquieta Esta parábola Mucha gente Que tiene dinero Le asusta Esa parábola Uff Que duro Le gustaría Pasar de largo Esta parábola Pero A la gente Que se inquieta Por esta parábola Se inquieta Por las razones Equivocadas Le voy a explicar Aquí no hay un problema No es pecado Ser rico Tampoco es pecado Tener Tampoco es pecado Disfrutar la vida Tampoco es pecado Pero lo que Si es pecado Es No compartir Con lo que necesitan Lo que esta parábola Está condenando No es la celebración De banquetes Está condenando La indiferencia Con el que está Al lado tuyo Y a ti No te importa Entendiste Lo que esta diciendo Aquí lo que esta Condenando Es la indiferencia Con el que esta pasando Necesidad Frente a ti Le lamen Los perros Lo ponen De una manera Tan dramática Para decir Óigame Lo esta viendo Que hasta los perros Ahí va Y todavía No le importa Y después quiere Preocuparse De que el asa O cerca Ni Jesucristo Resucitó Jesucristo Y no todo el mundo Creyó Aquí lo que esta Hablando la parábola También es La resurrección De Cristo Solamente va a ser Comprendida Por los pobres Los generosos Los sensibles Pero la indiferencia Es Ese es el peligro Y claro Cuando uno se pasa De banquetes Y de despilfarro Uno normalmente Si le da seguidilla A los banquetes Y a los despilfarro Uno poco a poco Va alimentando Más la Indiferencia A fuerza De despilfarro La indiferencia Va entrando Y entrando Y entrando Y aquí no esta condenando Vuelvo y digo El banquete Aquí esta condenando La indiferencia Y por eso Este pasaje Tenemos que aprender A beberlo Para que nos cure De la indiferencia De las necesidades De los hermanos Que están a nuestro alrededor Eso es lo duro Y ese es el grito De Jesús Cuando explica Esta parábola No es que se ha vuelto Comunista Ni que quiere Que nosotros No tengamos nada Él quiere Yo estoy seguro Que si los dos Si Lázaro Si el rico Le hubiese dado Lázaro Los dos Habrían podido ir al seno De verdad Perfectamente Si el rico Hubiese compartido Con el Lázaro Los dos estarían Disfrutando En el seno de Abraham Y ninguno Habría tenido que ir A la Hades El lugar de los muertos Se fue Y al de las llamas Se fue Aquel que no le importó La desgracia El problema El sufrimiento La pobreza El dolor La desesperación Del que está al lado Incluso a veces Duerme allí Incluso a veces Cuida a mis hijos Muchas veces Mis hijos Están en las manos De una persona Que está Profundamente necesitada Y yo soy Indiferente a eso Es duro Porque aquí La parábola No está hablando De aquel Y está hablando De aquel Sino que está Hablando a todos En nuestra realidad Y tenemos que aprender A verla Así De esa manera Dios es el primero En compartir ¿Con quien comparte Dios? Con quien el ama ¿A quien ama Dios? Díganlo Díganlo A todos ¿Con quien? ¿Con quien? ¿Con quien? ¿A quien es que Dios? ¿Con quien comparte Dios? ¿Con quien necesita? Díganlo ¿Con todos? ¿Con quien comparte Dios? ¿Con quien no lo merece? Díganlo Con todos Ese es Dios Ese Dios que comparte Con nosotros Lo merezcamos Si lo necesitamos Y porque nos ama Esa es la realidad Y por eso Y por eso El mayor regalo Que podemos darle A nuestros hijos Y a nuestras futuras generaciones Es educar A nuestros hijos Para que aprendan A compartir Con alegría Con los que necesitan Porque saben una cosa Podemos transmitirle Nuestra indiferencia También Yo estoy hablando Muy duro ahora Porque muchas veces Podemos estarle Transfiriendo Nuestra indiferencia Con nuestras actitudes El niño está detrás de ti A ver Que va a pasar Que vas a hacer Con él Sigue de largo Yo también sigo de largo Y así Aprendo A ver a mí Me aprende a ver A mí Siendo indiferente Y le enseño A ser indiferente Por eso El mayor regalo Que puedo hacer Es Sensibilizar A un hijo Para que no Viva En su mundo En sus pequeñeces En sus tonterías En sus enfermedades Si uno que aprenda A mirar A los que necesitan Para que abra los ojos Para que expanda Su visión Y pueda ser Más libre Ese es el compartir Y ese es el compartir Al que nos llama el Señor Porque dice San Pablo En la primera carta De los Corintios Capítulo 9 Miren El que siembra Con mezquindad Cosechará también Con mezquindad El que siembra En abundancia Cosechará también En abundancia Cada cual De según el dictamen De su corazón No de mala gana Ni forzado Pues Dios Ama Al que da con alegría Y podemos Poderoso es Dios Para colmarles De toda gracia A fin de que Teniendo siempre Y en todo Todo lo necesario Tengan siempre Sobrante Para toda obra buena Como está escrito Repartió a manos llenas Dio a los pobres Y su justicia Permanece Eternamente Enseñale Eso a sus hijos Y usted Será bienaventurado Enseñale a sus hijos A repartir A manos llenas Con los pobres Y usted Y usted Será bienaventurado Cuando más necesite Usted La limosna De sus hijos Será motivo De bendición Y de consuelo Para usted Por eso Enseñe Conviene Bienaventurados Los padres Que vean a su hijo Compartir con los demás Porque ellos Habrán cumplido Su cometido Ellos le han dado El mejor legado En la tierra Edificar En el cielo Su casa Poder hacer Que tengan Una mansión En el cielo Y ahora viene El gran regalo El gran compartir Vamos a llamarlo El compartir De Dios Que se llama La Eucaristía La Eucaristía Es el gran compartir De Dios Y el jueves Santo Nos recuerda A nosotros La última cena Esa bellísima cena En donde se sentaron Y Jesús Celebró la Pascua Rodeada por los suyos Esa va a ser La última Pascua Que va a celebrar Jesús En la tierra La primera De muchas Que va a celebrar La iglesia En la historia Y la única Que es eterna Que vamos a celebrar Eternamente En el cielo Cada momento En esa última cena Si lo ven bien Refleja la majestad Y la ternura De Dios Por toda la humanidad Aménse los unos A los otros Cuídense No se devoren Es un mensaje De casi Jesús Ahí parece Casi un abuelo Con ternura Por la humanidad Cuídense Aménse No se devoren Tengan cuidado Y así Toda la última cena Es todo un testamento De alguien Que sabe Que se va Pero que sabe Que está dejando El mejor De los consejos A todo aquel Que se queda aquí Y ese es Jesús La Pascua Que está celebrando Celebra la liberación En eso lo dice Este día Será memorable Para ustedes Y lo celebrarán Como fiesta En honor de Yahvé De generación En generación Y decretarán Que sea Fiesta Para siempre La Pascua Estaba destinada A ser una fiesta Para siempre Y el pueblo De Israel Los judíos Debían celebrar Esta fiesta Para mantener Su identidad Para saberse Pueblo de Dios Para saberse Pueblo de Dios Porque solamente Permanece Aquello que se celebra Oyeron bien Lo que dije Oyeron bien Lo que dije Porque si no Le celebran Al abuelo El abuelo Desaparece Si no Le celebran A las cosas Importantes Las cosas Importantes Desaparecen Solamente Quedan en la memoria Las cosas Que se celebran Y por eso El pueblo De Israel Tenía que Aprender a celebrar Para no Olvidar Y ahora Jesús Quiere que la iglesia También De ahora en adelante A partir del jueves Santo Celebre la nueva Pasco Ahora Ahora el pueblo De Israel El nuevo pueblo De Israel El nuevo pueblo De Dios Está llamado A celebrar Y no solamente Celebrar La liberación De Egipto Ahora El nuevo pueblo De Dios Está llamado A celebrar El paso De la muerte A la vida El paso De las tinieblas A la luz El paso Del camino Al cielo El camino Al cielo Por eso En la última cena Jesús le dijo Yo soy el camino Nadie va al Padre Sino a través de mí El camino Al Padre Es un camino Y ese camino Ahora es la Pascua Y en la Pascua De Jesús La Pascua Que se celebró Con Jesús Él se preocupó De cada detalle Se preocupó De las aguas Para las abluciones Para la purificación Se preocupó De las hierbas amargas Para recordar La amargura De la esclavitud Se recordó también De los panes ácimos Para recordar La prisa Con la que tuvieron Que celebrar Que hacer rápido Todo El vino De la alegría De la presencia De Yahvé El liberador Y Que nunca faltara El cordero El cordero Cuya sangre Liberaba De los pecados Eso En la Pascua Judía Todo tenía que estar Bien dispuesto Y Jesús Mandó a dos A que buscaran sitio A que todo eso Ese jueves santo Tan hermoso Todo eso fue preparado Con cuidado A la manera judía Pero todo eso Se volteó Y adquirió Un tono de gloria Y esa celebración De la última cena Se transfiguró Se transfiguró Todo El agua Aquí Era el agua Del Espíritu Santo Es agua Que ahora En la vigilia De la vigilia De Pascua Vamos a recibir El agua bendita Que recuerda El bautismo Y recuerda El agua mesiánica Del Espíritu Santo Que vamos a recibir También vamos a recordar La amargura De la esclavitud Del pecado Vamos a hacer Yo confieso Ante Dios Yo confieso Soy un pecador De pecado Y reconozco La amargura De haber pecado Y presentarme Ante Dios Como pecador También El pan ácido Puro El pan Y el vino De la alegría Que ahora El nuevo cordero Que está vivo Ese nuevo cordero Que murió de verdad Y de verdad Me redimió Ese va a ser servido Y se hace presente En el pan y el vino Aquí hay un misterio enorme Se hace presente Dios mismo Dios no solamente Comparte Dios se comparte Dios se comparte Que es como inicié Dios es el que se da A sí mismo Y mientras comían Mientras bebían Jesús establece La institución Esto es mi cuerpo Esto es mi sangre Esta es la sangre De la nueva alianza El nuevo banquete Que reúne a los hermanos Como nos reúne También a nosotros Él realizó En el cenáculo Lo que va a realizar En el calvare Él aquí Inició La obra De entregarnos El misterio De lo que va a ocurrir En ese cenáculo Al día siguiente Por eso el jueves Y el viernes Están juntos Por eso ustedes Han sido llamados A sentarse aquí Y tienen que guamearse Un par de horas Como la de hoy Y mañana otra Y a confesarse Y van a cansarse Entregándose al Señor Pero entregando Todas las amarguras Para que Dios Las transforme en alegría Y van a ver Y van a ver a un Dios Compartirse Y por esto Jueves y viernes Son unidos ¿Por qué? Porque el jueves Servicio El viernes Sacrificio Sufrimiento Así como la Eucaristía Y la Cruz Hay una intimidad Entre esos dos días Porque Jesús Comparte su naturaleza Divina Jesús está compartiendo Su mayor esencia Que es el siendo Dios Se negó De su categoría de Dios Para dársela A los comensales Que están celebrando Esta Eucaristía La misa Es celebración En donde Dios Reparte su divinidad Oigan lo que estoy diciendo Está repartiendo Su divinidad Tómala Cómela Y conviértete En aquello Que Él te da Es una expresión Impresionante De lo que Él hace Comparte su condición Muere en la Cruz Y así diviniza Al ser humano Por tanto El compartir de Dios Comienza en la Cruz Y después Sigue quedándose De manera Permanente En la Eucaristía Ese mismo misterio Que comenzó En la última cena Y que Consuma en la Cruz Sigue presente Durante todo Lo largo De este tiempo Y sigue siendo presente Y ambos Son el darse de Dios Totalmente generoso Dios que se da Y ahora Y ahora nos invita A nosotros A darnos ¿Saben por qué? San León Magno decía Que quien come La Eucaristía Se convierte En aquello Que recibe O sea que cuando tú Comes la Eucaristía Te está convirtiendo En cordero ¿Y qué le pasa Al cordero? Es sacrificado ¿Para qué? Para dar vida A los otros Y cada vez Que nosotros Comemos Este pan Consagrado Nos convertimos En cordero Y uno Es el sacramento Y el otro Es el Compartirse Recibimos Recibimos El sacramento Para partirnos Para compartirnos Para darnos Para 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 así como el pan Se fracciona También nosotros Fraccionarnos Y darnos también A los demás Porque Jesús Se da a sí mismo Se comparte Para fortalecer Nuestra debilidad Y Jesús Se comparte Día tras día Para fortalecer Nuestra resistencia A compartir Nuestra resistencia A entregar Ni siquiera Lo que tenemos Cuanto más A veces Podemos tener resistencia A dar Cuanto somos Si cuanto tenemos No nos cuesta Cuanto más Lo que somos Nosotros Y por esto Dios aquí En la última cena Comparte además Dos cosas importantes Primero Comparte El gran amor Que tienen El Padre y el Hijo El Padre Y yo Somos una cosa Y después Dice en la oración Padre Que tú y yo Que ellos sean uno Como tú y yo Somos uno Les invita A ellos A encontrarse En la unidad En el amor Del Padre y el Hijo La unidad Entre los hermanos Y también ahora Nos va a compartir Para eso Un coqui Que nos va a permitir Estar pegaditos Y se llama El mandamiento nuevo Un mandamiento nuevo Les dejo Que se amen Los unos a los otros Como yo Les he amado Todavía No han visto Cuanto les he amado Cuando recibieron eso Un mandamiento Como él nos ha amado Pedro Él nos ha amado Pero cuando Espera mañana Y va a saber Y mañana Él con los brazos Extendidos Lo que él dijo Se va a cumplir Y se nos va a enseñar Cuanto nos ha amado Cuanto nos ha amado El Señor Por eso aquella última cena Los discípulos Gozaban de la presencia Sensible de Jesús Jesús estaba allí Y Jesús le dijo Me voy Pero yo no no te vayas Hagamos tres chozas También aquí Y cada Cada misa Es un Hagamos tres chozas Vamos a quedarnos aquí Pero allá En la última cena Que bello Debió ser Con el Señor presente También nosotros Ahora Podemos Hacerlo En el monumento Después de la misa Estaremos allí Iremos al monumento Y estaremos allí Adorándolo Podemos Contarle Lo que nos preocupa Podremos darle gracias Al Señor Porque está con nosotros Podemos estar allí Hablándole Como le hablaron Los discípulos Es el mismo Señor Procura que no se te olvide Que es el mismo Señor Porque Ahora nosotros Somos los discípulos Somos esos discípulos Aquí no están Pedro, Juan Ya Pero estamos nosotros ¿Voyó? Y Jesús está aquí Ahora no con Pedro Con Juan Con Santiago Con Bartolomé Está con Luis José Manuel Manuela Josefina Y con todos nosotros Está con nosotros Y deseo ardientemente Celebrar la Pascua Con ellos Y ahora Deseo ardientemente Celebrar la Pascua Con nosotros Que cosa tan bella Cada misa Es con mucho Deseo Estado deseando Celebrar la Pascua Con ustedes Bienvenidos Jesús es el primero Que se alegra Cuando celebramos la Pascua Cuando estamos alrededor De la Mesa Porque la Mesa Señores La Mesa Una Mesa Detaca lo que somos Porque no sienta Alrededor de una Mesa La Mesa Dice lo que somos Un niño En la Mesa Es un espejo De lo que es la familia Su mala educación Si sabe comer Si no sabe comer Su mala costumbre Su glotonería Todo porque usted Cuando está en la Mesa Descubre quien es Su mala costumbre Lo que es En la Mesa Usted llegó con hambre Y usted debe aprender A saciarse Adecuadamente Y por eso Jesús Nos sienta Alrededor de esta Mesa Y Él también Quiere que hagamos lo mismo Pero que en aquella Mesa Señores En aquella Mesa De la última cena Hubo líos Hubo rivalidades ¿Qué pasó? Discutían Quien era el más importante ¿Se acuerdan? Discutían entre ellos Quien era el más importante Aquí no, ¿verdad? El servicio de Jesús Le lavó los pies La despedida Pero también hubo Promesa no cumplida Señor Yo no te negaré Aunque los demás Te nieguen Yo no te negaré Aquí no, ¿verdad? Aquí todas las promesas Se cumplen Hubo traiciones Lo que ha de hacer A lo pronto Aquí no Aquí nadie traiciona Al Señor Para nada Y así hubo escándalos Y etcétera 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 Por eso Lo que Jesús Aquí hizo Y hace en cada Mesa Se resume En la palabra Los amó Hasta el extremo Él nos ama Y Él ahora Nos ama Y es el modo de tratar Invitándonos a nosotros A adquirir Ese gran regalo Suyo Que es el amor Él ahora No quiere que nosotros Hagamos milagros específicos Él quiere que nosotros Seamos una sola señal Una sola señal Que no engaña nunca Es la caridad Es un amor sencillo Y humilde Seguro Si usted se pone A servir Con humildad Usted no puede ser engañado Y usted no puede ser Otra cosa Que un servidor de Dios Si usted sigue En la humildad Y permanece En la humildad Esa es la única señal En la que no Hay engaño Y otra realidad En la que no hay engaño Es que El prójimo y Cristo Están misteriosamente unidos Por lo tanto Compartir con los demás Compartir con Cristo Mucha gente que diría Yo compartiría con Cristo Pero no con esta Que está aquí Porque Ahí está Abra los ojos Que ahí está Y en este jueves santo Nos preguntamos ahora ¿Cuál es el camino? El camino Es compartiendo la vida Y las esperanzas Con los hermanos Esa es la única manera Además Si usted no soporta Lo demás Si usted no soporta Lo demás ¿Cómo vamos a compartir La eternidad Con aquellos Que no hemos querido Compartir Ni un poco de tiempo Aquí con los demás Hay gente que me dice No, que la misa Es muy larga Digo, pues mire Allá arriba En el cielo Va a ser más largo Así que déjese de eso Allá arriba Va a ser más largo Todo ¿Cuál es la prisa suya? No, que es muy largo Ese evento Es muy largo No acaba nunca No acabará nunca No acabará nunca el cielo Así que déjese de eso Entonces El cielo Es para las eternidades Por lo tanto Aprenda Y entrénense Para las eternidades Y si usted se está aburriendo Aprenda a no aburrirse Aprenda a celebrar Porque el problema No está en la fiesta Está en el corazón Que no lo celebra Es importante Entender esto El Santo Padre Ha querido Y ha dado un ejemplo De compartir Con los necesitados El Papa Francisco Para hoy Eligió Doce Personas Muy especiales Para lavar los pies Este jueves santo Doce pacientes Con discapacidad Entre 16 y 86 años Italianos Trece extranjeros Uno musulmán Vamos a ver Rápidamente Sus historias El primero El más joven De todos Ovaldiño Tiene 16 años Es de Cabo Verde Una zambullida en el mar Le provocó un trauma Vetebromedular Y tetraplegia Y está en silla de ruedas Orieta Romana De 51 años Una viruela Le provocó encefalitis A los 9 años Fue a un centro Su padre La visitaban cada día Y ahora son voluntarios En ese centro Samuel 66 años Con 3 años Tuvo Tenía 3 años Cuando le dio poliomielitis Su familia No pudo cuidarlo A los 13 años Lo llevaron a Roma A hacer cuidado En un centro Recibió curas médicas Profesión Formación profesional Un trabajo Y allí encontró La mujer Con la que se casó Y está casado todavía A los 66 años Marcos 19 años Animador de parroquia Diagnosticado con neoplasia cerebral En los últimos meses Ha sido intervenido Varias veces Quirúrgicamente Y todavía Le tocan varias más Angélica 86 años Casada con un armenio Tres hijos Quedó viuda A los 39 años En el 1988 Fue operada por prótesis En la cadera izquierda Que fue sustituida En el 1993 En agosto pasado Tuvo una caída Se fracturó la cadera operada Y varias costillas Y sigue todavía Y sigue todavía en el centro Recibiendo cuidados Daria De 39 años Afectada con tetraplesia Tetraparesia Espástica de nacimiento En un centro Recibe terapia Desde que es pequeña Pietro Artesano 86 años Dos hijos Y tres nietos Reside en un centro Por su déficit de equilibrio Y la deambulación E hipotrofia muscular Gianluca 36 años Desde los 14 Tuvo varias intervenciones Por meningioma Y desde hace dos años Vive en Santa María De la Providencia Un centro De cuidado De los enfermos Estefano 49 años Con oligofrenia grave Siempre ha vivido Con la familia Pero desde hace dos años Está en el centro Cuidándose Ya no puede la familia Con él Los extranjeros Amet De 75 años Es de Libia Musulmán Trabajó Por muchos años En la Cámara Comercio Italo-Árabe Por un accidente De tráfico Ahora tiene Gravísimos Daños Neurológicos Jordana De 27 años Es de Etiopía Ella sufre De parálisis cerebral Infantil Y epilepsia Y vive Desde hace 20 años En un centro En Milán Escribe poesía Y se ocupa De la emisora Web Radio Don Gnocchi Una conocidísima radio Donde otros Que también tienen Esos problemas También ayudan con ella Y es la que lo dirige A los 27 años Y Walter El último Doceavo De 59 años Con síndrome de Down Apasionado De la música Y el teatro Al morir Su padre Se quedó solo Con su hermanito Y ambos Están siendo cuidados En el centro Esos son los doce Con los que quiso compartir El santo padre El santo padre Eligió a doce Y eso es una belleza Cuando un santo padre Un sucesor de Pedro Es capaz de manifestar Esa alegría Esa alegría Y quien va a tener más alegría Yo no sé quién Si son ellos O es el santo padre Porque cuando hay un compartir Así como cuando no se comparte Es tristeza Así cuando se comparte Hay alegría mutua Alegría Que se multiplica Entonces por esto La palabra compartir Cambia la iglesia Y cambia Y pasa de ser Si somos capaces De compartir Oigan lo que voy a decir La palabra compartir Cambia la iglesia De ser institución A ser una familia Oye lo que dije De institución Institución a familia El compartirnos A ser hermanos A nosotros Y por eso La razón De que De ser de la iglesia Al inicio decía No había entre ellos Ningún necesitado Porque lo que poseían Se repartía A cada uno Según su necesidad Fíjense Que inicio de la iglesia Y la razón Yo siempre me Nos han preguntado ¿Por qué hay tanta alegría En el cielo Por un pecador Que se arrepiente? Hay más alegría En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por noventa y nueve Justos Que no necesitan Conversión ¿Por qué? Porque en el cielo Dicen Otro asiento más Otro más Para la fiesta Cada vez que se convierte Uno Hay un comensal Más allá arriba Y allá hay más alegría Mientras más gente Mejor Noventa y nueve Justos Ellos Tienen su asiento seguro Pero cuando hay un pecador Que se arrepiente Otra silla Otra silla Que viene otro Uno nuevo Uno que no estaba escrito Y esa es la alegría Por la que en el cielo Hay más alegría Por un pecador Que se arrepiente Que por noventa y nueve Justos Que no necesitan conversión Por eso hay más alegría En el cielo Y compartir a Cristo Es compartir La alegría Y quien comparte a Cristo Aquí lo va a compartir allá Si compartimos a Cristo Aquí Allá nos encontraremos En Cristo también Señores Compartir Dar Dar es un Privilegio ¿Oyeron? Dar no es un deber Dar no es un favor Dar es un privilegio Dar es un acto De confianza En Dios Dar es un acto Que refleja La generosidad De Dios Con quien necesita Todos Y con quien no lo merece Todos Dar es un reflejo De Dios Compartir Con los demás Es una necesidad Para no morir Si usted no comparte Se muere ¿Oyeron lo que estoy diciendo? Si usted no comparte Se muere No está vivo Quien no tiene Una alegría Que compartir Y no está vivo Tampoco Quien el compartir No le produce Alegría La alegría Del compartir Es esencial Para que Seamos hijos De Dios Y termino Con un fragmento Del poeta libanés Gibran Kalim Gibran Acerca del Dar Dice así Entonces un joven Rico dijo Cierren los ojos Por favor Ahora Entonces un joven Rico Un hombre rico Le dijo Háblanos del Dar Y el contesto Dan muy poca cosa Cuando dan Lo que ustedes poseen Cuando dan algo De ustedes mismos Es cuando realmente dan ¿Qué son sus posesiones Sino cosas que atesoran Por miedo a necesitarlas Mañana? Y mañana ¿Qué traerá el mañana Al perro Que demasiado previsor Entierra huesos En arena sin huellas Mientras siguen los peregrinos Hacia la ciudad santa? ¿Y qué es el miedo A la necesidad Si no a la necesidad misma? No es en realidad El miedo a la sed Cuando el manantial Está lleno La sed inextinguible Hay quienes dan Poco De lo mucho que tienen Y lo dan buscando Reconocimiento Y su deseo oculto Malogra sus regalos Y hay quienes tienen Poco Y lo dan todo Son estos los creyentes En la vida Y en la magnificencia De la vida Y su cofre Nunca está vacío Hay quienes dan Con alegría Y esa alegría Es su premio Y hay quienes dan Con dolor Y ese dolor Es su bautismo Y hay quienes dan Y no saben Del dolor de dar Y buscan la alegría De dar Ni dan Ni dan conscientes De la virtud de dar Dan como en el Onda de Vallo Dalmirto Su fragancia Al espacio A través de las manos De lo que son Como esos Dios habla Y desde el fondo De sus ojos Él sonríe Sobre la tierra Es bueno Dar algo Cuando ha sido pedido Pero es mejor Dar sin demanda Comprendiendo Y para la mano abierta La búsqueda De aquel que recibirá Es mayor goce Que el dar mismo Y hay algo Acaso que puedan guardar Todo lo que tienen Será dado algún día Da Den pues Ahora Que la estación de dar Es suya Es suya Y no la de sus herederos Dicen a menudo Daría Pero solo El que lo mereciera Los árboles De su huerto No dicen así Ni lo dicen Los rebaños De su praderas Ellos dan para vivir Ya que guardar Es morir Todo aquel Que merece Recibir sus días Y sus noches Merece de ustedes Todo lo demás Ya que el que mereció Beber el océano de la vida Merece llenar su copa En su pequeño arroyo Y cual será mérito mayor Que el de aquel Que da el valor Y la confianza De recibir Y quienes son ustedes Para que los hombres Se muestren Les muestren sus senos Y les descubran su orgullo Para que así vean Sus merecimientos Desnudos Y su orgullo Sin confusión Miren si ustedes mismos Merecen dar Y ser un instrumento Del dar Porque a la verdad Es la vida La que da a la vida Mientras que ustedes Que se creen dadores No son sino Solo testigos Y ustedes Los que reciben Y todos ustedes Son de ellos No suman el peso De la gratitud Si no quieren colocar Un yugo sobre ellos Y sobre quien les da Elévense más bien Con el dador En su dar Como las alas Porque exagerar Su deuda Es dudar De su generosidad Que tiene Libre el corazón De la tierra Como madre Y tiene a Dios Como padre Señor te damos gracias En este día En el que nos invitas A nosotros A ser testigos De tu amor Porque si damos De lo que no es nuestro Solamente somos Aquellos que transferimos Tu amor A los que lo necesitan Bendice Señor Nuestra vida Gracias por este Jueves Santo Gracias por la Eucaristía Que es en el Día hermoso Que vemos a Dios Compartirse Dejarse masticar Dejarse comer Tomen y coman Esto es mi cuerpo Tomen y beban Esta es mi sangre Se dio totalmente No guardó nada para sí Y así lo obtuvo todo Tu Señor Fuiste elevado A lo más alto del cielo A la derecha del Padre Al darlo todo Enséñanos el camino Y enséñanos A hacerlo con alegría Enséñanos A encontrar Esa alegría De la que nos habla El Santo Papa Francisco A ser alegres A ser fiesta Y a dar Como si no fuera nuestro Aquello que compartimos Con los demás Bendito seas Señor Ahora y por siempre Y por los siglos De los siglos Amén Yo no te pido Ni Jesús Ni riquezas Ni la fama Solo te pido Un corazón Que se parezca Al tuyo Que no se quiebe Ante el dolor Que se amanzo Que se amanzo Que se humilde Que sea capaz de dar amor Y de morir por sus amigos Y de morir por sus amigos Dame Señor Dame Señor Un corazón de siervo Un corazón de niño De pobre y de mendigo Un corazón Un corazón atento Un corazón Un corazón que escuche Un corazón que escuche Tu voz en el silencio 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 Un corazón de siervo Un corazón que escuche